¡Vamos y todos, pero sabes! ¡Ahora sí! ¡Solamente tiene la venta, eh! ¡Hola, mundo, mundo, mundo arriba, muy bien! ¡Y la pierna sobre! ¡Pelga, sal, rica! ¡Los abrazos arriba! ¡Las piernas arriba! ¡Salud, chingida, salud! ¡Esa vueltita, sí, sí! ¡Una vueltina, aso, vos! Con los amigos, las mujeres son ahora, y arriba Ya que tu cerca me apretará ¡Bichos! ¡Los amigos de bichos! ¡Los amigos de bichos! ¡Ya ahora, ya ahora! ¡Los amigos de bichos! ¡Los amigos de bichos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!